¿Quién dijo que se puede vivir sin amor? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar de vos? ¿Quién dijo que el mundo no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que nunca me iba a equivocar? ¿Quién dijo que podía dejarte de amar? ¿Quién dijo que en nuestra vida hay que ser feliz de la forma que te lo digan? Hoy estuve recordando mi vida rebobinando, me di cuenta que lo malo hay que dejarlo en el pasado Siempre hay tiempo para comenzar de nuevo y estar mejor ¿Quién dijo que se puede vivir sin amor? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar de vos? ¿Quién dijo que el mundo no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que nunca me iba a equivocar? ¿Quién dijo que podía dejarte de amar? ¿Quién dijo que en nuestra vida hay que ser feliz de la forma que te lo digan? Caminando voy tranquila por mi barrio, saludando a los amigos que veo de vez en cuando Ellos saben que los quiero y aunque estuve en otro lado mi amor está aquí Todavía queda gente con ganas de hacer el bien Todavía hay esperanza en esta tierra Cambiemos todos de una vez ¿Quién dijo que se puede vivir sin amor? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar de vos? ¿Quién dijo que el mundo no tiene solución y que está todo perdido? ¿Quién dijo que nunca me iba a equivocar? ¿Quién dijo que podía dejarte de amar? ¿Quién dijo que en esta vida hay que ser feliz de la forma que te lo digan? ¿Quién dijo que todo esto iba a terminar? ¿Quién dijo que todo me iba a salir mal? ¿Quién dijo que nunca me iba a levantar? ¿Quién dijo que me haces bien y me haces mal? ¿Quién dijo que ya no sé más que decir? ¿Quién dijo que nunca me iba a olvidar? 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 Ok, ok